de que esté bloqueando los en los presupuestos generales del estado es que no quiere el bien de esa sociedad que es esto de bloquear basta ya vale dice a los presupuestos generales del estado dice si eres pensionista a tener que manifestar todos los años para que te garanticen tu poder adquisitivo en las pensiones con las manifas con las amigas que has hecho ahí nieve truene a que guay es como ir por eso es el boy scout de las pensiones claro que sí y por qué pues porque las subidas de las pensiones de este año de base de un t3 bueno de no se sabe por qué es una cosa muy complicada es por una cosa puntual que se llama elecciones vale así que todos los años dice a los presupuestos generales del estado para tener que recordarles al gobierno cuáles son tus derechos dice a los presupuestos generales del estado si quieres que se instale la desigualdad porque hay una redistribución de la renta un poco extraña que hace que el 20% de la gente que más tiene tenga siete veces más de renta del 20% de la gente que menos tiene así que sí que sí a los presupuestos generales del estado para que esta tendencia se instale se queda a vivir aquí en españa dice a los presupuestos generales del estado porque la prohibición de crecimiento del gobierno es un 2,7 por cien y sin embargo el gasto social pues yo que sé se va a subir un 1,1 por cien porque es muy lógico hay que fortalecer el sistema inmunitario dejando de invertir en sanidad y sobre todo hay que inducirte a que seas autodidacta recortando en educación o sea que te están haciendo un favor en realidad y sí a los presupuestos generales del estado para que se quede una productividad de un 0,2 por cien y así tus salarios no puedan subir porque como no se invierten y más demás y a ver a ver si que se invierte vale lo que pasa es que el presupuesto presupuestado dice que sí que se va a invertir y luego el presupuesto ejecutado que es la pasta real que se gasta baja sólo se gasta un 30% de lo que dicen esto sabes dónde no pasa en pistolitas en defensa o sea lo que se dice en defensa que se va a invertir es lo que luego se invierte así que nada dice y dice a los presupuestos generales del estado dice a los presupuestos generales del estado si quieres que nos gastemos un 38 por cien de gasto público del pib mirándonos en espejos de países tan representativos y tan punteros y tan motor de la unión europea como son bulgaria y rumanía claro que sí que es eso de mirarnos en países como francia o alemania que se gastan una media un 47 por cien del pib para hacer cosas importantes no 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 nada de eso dice al sol para que para que sigamos teniendo turismo que no se apague el sol mientras haya esperanza para que pueda pueda subir el empleo estacional que en marzo ha subido gracias al turismo no ha subido tanto como el año pasado pero ha subido algo y donde los empleos indefinidos los contratos indefinidos también han subido contratos indefinidos que en un 40% de los casos pues dura menos que un año verdad es un indefinido un poco raro desde la reforma laboral pero bueno di sí a estos presupuestos del estado y disfruta ya de todas las prestaciones y cuando vengan elecciones mientras haya sol sales te pones sales te pones sales te pones como el sol